y muy buenas mis felinos y felinas, estamos aquí en otro capítulo más de Resident Evil pero he hecho un rato, y estamos aquí con Daku otra vez se te entendió de puta madre, por cierto, muy buenas pues eso, ya sabéis que le estamos dando a un juego que tenga que ver con la saga de Resident Evil pero que en este caso abarca el 2 y el 3, porque el 3 se va a acercar y el 2 lo vamos a hacer en un directo no sé si este episodio lo vais a ver mientras estoy haciendo el directo o no así que, vamos a leer Sinopris Regenegado, la ciudad ha caído en la oscuridad y los supervivientes están aislados Raccoon City se ha convertido en un campo de batalla, un campo de pruebas de WoW perdón, de batalla no, de pruebas, hostia, el mando y los lobos tienen orden de recuperar al Némesis, la criatura más preciada de Umbrella y reactivarlo tan 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 que querrá decir todo esto ooooh bueno, pues vamos a ello porque el combate creo que además aparte de Némesis sale otra cosa que que no sé si hay que vencerlo o puedes correr de él porque de momento tenemos al paraguas cargando al paraguas es verdad, yo también pensé que era un paraguas bueno es que a ver, Umbrella es paraguas las cinemáticas sin sonido, no sé por qué las cinemáticas silenciosas sí, ¿verdad? yo creo que es eso yo creo que he bajado tanto el volumen del propio juego que no puede ser que el volumen de las cinemáticas se baja todavía el doble no sé mira, Némesis mira, Némesis Némesis está ahí cargando contra el ciudad parece que Ford e I es importante porque la ponen ahí mira, ese es el parásito que tiene Némesis en el cerebro con ese lo controlan ah, que es inteligente sí, Némesis es el tyrant más inteligente que tienen por ese parásito en la cabeza ah, si se lo quitas no sería inteligente algo así joder bueno, digamos que el parásito es el cerebro por así decirlo ah para ver que me acuerdo cómo se juega esto y... no sé qué iba a decir también y por eso... ah, sí por eso Némesis tiene la cicatriz en la... en la cara porque es ahí donde le hicieron la autopsia entonces supongo que en el remake pasará igual que en el anterior remake que el tyrant te persigue todo el rato pero en vez de un tyrant sí, pero todavía peor y eso lo hacen en todos los Resident Evil ¿cuál? lo de que haya alguien persiguiéndote todo el rato no, en el 1 no porque el 1 es más limitado el 4... bueno, el 4 empezó a sacar el motorista o sea, el de la motosierra un pavo con una motosierra ah pero tampoco sale muy de Seawil tampoco sale muy seguido los más importantes el tyrant del 2 que el tyrant del 2 solo salía en la parte B y Némesis que para que me entiendas cuando te digo parte B es que te lo tienes que jugar una vez primero para que luego la segunda vez te salga que guay entonces lo que pasa es que en el original pues eso se hace como que salga salga primero pero en el original no hay 3 tyrants en el original no, realmente no en el original creo que hay 2 no, creo que hay 1 ostia, ostia, ostia que se me ha olvidado que aquí había francos pero no enviaban 2 a pelear contra la policía o no se que te mandan al tyrant que persiguen a Leon y a Claire y a la vez mandan a Némesis a matar a todo el mundo bueno, a matar a ver, perdón a matar a todo el mundo es el tyrant que persigue a Leon y a Claire y el Némesis es el tyrant que que le mandan ir a matar a los Star ah los Star son la policía la policía especial Star de ahí la palabra especial de Star 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 Star, Star, Star Star aquí que te apuestas que le meten a Némesis también un DLC para que vaya con Tanga DLC con Tanga no lo más que DLC mod mod quería decir mod yo creo que la comunidad te mata si pasa eso lo hicieron con el otro tyrant si pero pero a ver era un mod no era un DLC eso un mod quería decir si, si no, no pero tú has dicho DLC y eso vamos la comunidad mataría si pasara eso hijo de puta que es ah encima la han matado a ver un DLC no creo que harían de eso pero bueno he visto cosas peores de Capcom ¿eh? ¿sí? sí bueno, sí el DLC de Monster Hunter de Resident Evil por ejemplo y tú te has quedado ahí atascado ¿no? por lo que veo ¿no? tío o sea o sea for air eh for air te necesito ah vale ya está a que te vuelves a atascar como una tonta ven aquí eh trae el culito pa'ca nada no lo traigas Dios que tonta ese es un crimón ¿cómo ha hecho ahí? no está mal ¿tú crees? no está mal lo bueno del remake del 3 y que por el cual le tengo muchas ganas es porque el modo online que es el modo este que te vendían el resistencia el resistencia o algo así el project resistance o algo así pues eso es el modo online o sea que no lo venden aparte eso va dentro sí eso me recordó al Dead Vidalight pero más estratégico sí porque una persona controla todo lo que le manda a la gente y luego están las personas que pues eso o sea que hay una persona que maneja todo el barullo por dentro sí pero por eso lo digo es más estratégico no es como el Dead Vidalight que es un no persiguiendo a todos eso es o sea si me dejas cubrirme ahorita has comido cuatro tiros de gratis sí pero porque mi compañero se puso en medio vale no tengo tenía que haberme traído igual el fusil tira para atrás no no puedo porque he bajado no puedo ir para atrás no me tengo cuidado ahora vale van a aparecer seguro que por aquí en algún momento gente que aparecen o no 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 cuidado pues no hay muchos zombies para estar la ciudad en asedio hombre a ver los mercenarios y la policía ha estado matando unos cuantos pero aquí no tiene por qué aparecer todos y a partir de que Resident Evil se descontrola a los zombies siempre ha ganado el planeta en realidad ninguno porque en esta ciudad el gobierno no sé si Umbrella tira un misil tira un misil y borra toda la ciudad del mapa ah entonces en los otros juegos que pasa no están en están en zonas aisladas solo son otros virus es que hay muchos virus este virus oroboros el T el G cada uno funciona en la forma más o menos sí luego están los parásitos que son como virus pero pues eso los parásitos no me gustan tanto como virus yo que pensaba que sería como las películas que el virus se fue expandiendo por el planeta no 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 aquí simplemente lo mayor que a ver sí ala cabrón sí que hay un juego en donde en donde crean varios cómo decirlo varios zombies o varios criaturas que pueden contagiar pero tampoco abarcan más que una ciudad creo que Estados Unidos o Los Ángeles creo que es el que abarca como mucho ah entonces mi duda es como son tan gilipollas de crear más virus y este se les descontrolo tanto porque Hombrela porque Hombrela crea virus para luego venderlo o sea imagínate que este zombie se puede controlar no imagínate un muerto que no que no se te dolo y te agante pues eso es una criatura eso lo vende luego Hombrela y se acaba hasta bueno son muy inteligentes no realmente no bueno vamos a ponernos invisibles pasamos de todos estos como buenos tontos que somos vaya y no puedo pasar así que me van a matar por ver por adelantarme que bien escondete ahí detrás de la lápida esta o tiro o tiro granaditas granada granada oh my hostia granada por si el problema es que ahora ahora los zombies van a haber venido por mi no hay muchos no 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 van a por él ve a por él ve a por ese que está cerrando se va a levantar la chica se va a levantar granada la bomba me la comí bueno no pasa nada debería buscar plantas si hay plantas pura eh pero al final me los he cargado más fácil esta zona era un poco hostia hijo de puta hijo de puta no 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 that's you Se han venido por detrás, en plan mariconas y me lo había visto venir. Yo tampoco. ¡Eh! Estás bien jodido. ¡Eh! No, no, mi metralleta. ¿Qué te has revivo, compañero de alma? Ya estás en marcha. ¿Has visto? No pasa nada. Tú estás a punto del arrastre. ¡Oh! Granaditas. Hostia, bien. No, eso es para curar la infección. Esto es granaditas. Ah, parecía de curar infección. A ver, he visto muchas hierbas por ahí atrás antes. ¿Eh? Creo que he creado eso al inicio. Sí, voy a ir para allá. A coger las hierbas. Y por aquí también me pareció haber una. Lo más es que me gustaría tener algún spray. ¿Quién me ha disparado? Vaya, hay gente por ahí. Así que paso de ir por ahí. Voy a seguir para adelante. Me encontraré algún spray por ahí adelante. Eso es el sonido de un zombi. Exacto. Vale, spray. Pues el spray. Pues el spray. Pues ni he hecho aposta. Dicen, van adelante encontraré uno. Toma spray. Sí, sí. Ni he hecho aposta. De gratis. Parece que la han puesto porque lo he pedido. Parece que alguien ya ha estado aquí. Por aquí está Nemesis. Está claro. Joda. ¿No oyes los disparos? No sé si los oyes. Hay que abrir las puertas de carro. He escuchado algo. Yo sí que escucho... Vale, escucho un grito. Ahora sí. Hijo. Hostia, hostia, hostia. Mira cuántas plantitas. Ah, que tengo que... Vale. Hostia, que venían por detrás. Las plantas de matar a estos. Busquemos otro. No pasa nada. Busquemos otro. No pasa nada. Busquemos otro. Busquemos otro. Si, era ese. Se está abriendo la puerta. Joder. Que rápido se cepillan a los zombis aquí, macho. Hombre, a ver. Si le disparas en la cabeza, la lógica de los zombis, eh. No, no. Pero digo en comparación a los otros resident. Hombre, los otros porque son mucho más estratégicos. Piensa eso. Este es... Vale, este es cuerpo a cuerpo. Que no me acordaba ya. Este es más realista. Vamos a ver qué hay por aquí. Antes de subir. Porque creo que hay que subir. Al... Al menos lo estoy viendo así. Este es más realista. Este es Resident Evil. Hombre, un poquito así. Pero es más shooter. Mierda, cabrón. Me hiciste sangrar, wey. Sí. Pero es lógico, por ejemplo, con lo de los zombis. Es que no te infectan a la primera. Que era un poco exagerado. ¿Te infectan a la primera? ¿En qué? Eh, los zombis. Que te muerdan o algo y ya te infecten. Ah, pero... Sabes, por ejemplo... Que lo preguntó un fan, eh. Lo preguntó un fan. Eh... Si juegas a un juego y te muerde... Claro. O sea, piénsatelo, ¿no? Tú estás jugando a Resident Evil 1, ¿no? No. Y claro, o sea... Ninguno de los protagonistas... Llega... Llega infectado. Entonces le preguntaron a... Pues al creador. Oye... Eh... ¿Qué pasa si te muerden y tal? Y el creador dijo, a ver... Muy claro os lo voy a decir. Eh... Los protagonistas de todos los juegos... En ningún juego le muerden. Pero es... Tú te quedas así un poco flipado, ¿no? Pero... Realmente tiene sentido. Los protagonistas nunca son mordidos en los juegos. No, pero me refiero a un plan... Arañazos y cosas de esas. Ah, bueno. Pero aquí... Aquí solo vale si te muerden, eh. Ah. ¿Eso es un cañón automático? Demes y sus armas. Es que me parece un poco exagerado... Ya, ya, ya. Aquí está. Que en algunos... Que en algunos te ponen en plan... Un arañazo y algo infectado. Ah, bueno, sí. Pero eso ya es más paria. Pero no. Aquí... Aquí es... Aquí es que te muerdan. Si no te muerden... Acceded a la instalación de programación demo. Bueno, también si llevas protección... Contra mordiscos. Como... La serie esta, ¿no? La serie animada... O el manga de... Ay, ¿cómo era? High School of the Dead. He anulado el aislamiento. No he visto el manga. Ni el anime. No. Pues míratelo. Porque... Por desgracia, la gente pide una segunda parte... Pero nunca la vamos a tener. Pues ahora están pidiéndole a que la haga Netflix. Sí, pero... Nunca la van a poder hacer. Porque... El manga no tiene final. Se murió uno de los dos hermanos. O sea, el guionista. O no sé si era el dibujante y el otro no quiere seguir. El otro es normal que no quiera seguir. Está haciendo su propia serie. Interesante. No sé, no sé cuál hacer. Pero yo sí que... Eh... Tri... Triague X. Ah, vale. Entonces era el guionista. Sí. A mí no me gusta Tri... La... La de... La que me gustaba era... Fai, Fai, Fai. Que no sé si esa era también de él. O qué pasó. Pero... Me gustaba bastante y... Hostia. Vale, a ver. Aquí... Hay que andar con... Con ojos bastante vistos. Yo, de zombies, me vi una. Pero eran... Niñas más de... Como de 15 años, no más pequeñas. ¿Te has visto la de Ayan Hero? La película. No, la que... Porque serie... O sea, serie no tiene todavía. No, no. Yo la que me he visto es otra que son de... De niñas pequeñas. Yo te he preguntado si te has visto Ayan Hero. No te he preguntado si. Eh... Tengo en la lista para ver el manga. Mi tío me ha dicho que es brutal. La película está bien, eh. Bastante fiel. Dentro de lo que cabe, me ha dicho mi tío. Ah, un día probé a mirarla. Primero, de manga de zombies. Primero quiero verme el de las niñas estas de la escuela. Que era en plan que hay una invasión zombie. Que era en plan que hay una invasión zombie. Que era en plan que hay una invasión zombie. Y están como varias alumnas atrapadas en la escuela. Y han de intentar sobrevivir en la escuela. En los zombies. ¡Vale! ¡Mira los zombies! ¡Eh! Vea, eso es otra cosa. Es una de nuestras instalaciones más secretas. Ese bicho es nuevo. Tienes pelímenes peligrosos. Nuevo de este juego, creo. Ah. Sí, porque... Vale, aquí es donde se va a liar bastante la traca. Así que hay que tener cuidado. Que el anime tiene un pelín de censura. Porque los zombies te los ponen en plan con una cosa negra rara. Y en el manga eso no sale. Sí, a ver. Es muy normal. ¡Hola! ¡Pringaos de mierda! ¿Y si os mato antes de que salgáis? Bueno, mira. Ese está controlado. ¿Quién me ha...? Ah, vale. Yo decía yo aquí. ¿Quién me ha escupido? ¿Os puedo matar o qué pasa? Estos son más resistentes, eh. ¿O no le da el disparo o es más resistente? ¿O lo corta el láser? No, no. Hombre, a ver. Aunque lo cortara el láser... Vale. Están muertos. Estoy por aquí. Porque me parece que esos salen. No me apetece que me sigan corriendo. Vámonos más, por ahí. Pero los... ¡Hola! Que se va a liar con este. Oh, los trotearán, ¿no? Sí. ¡Uf! ¡Uf! Eso mismo dije yo. ¿Dónde hay que ir? Eh, pues se parece mucho al del remake. Se parece mucho a este, eh. Sí, ¿verdad? Lo hicieron bastante fiel. Lo único que no tiene es el sombrerito. Bueno, está tumbado en una cama. Pues ahora tiene dos agujeros en la cabeza. Pues eso, lo chungo de esa serie es que al ser niñas pequeñas, contra los zombies lo tiene bastante jodido. Hombre. Es que una de ellas va con una pala y para matar los zombies, ha de atacarlos por la espalda y rompiéndole las piernas. Bueno, aquí la cuestión es que todo lo que sea zombies... No sé coger esto. Uy, igual cojo esta. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Quién disparáis? No sé. ¿Quién estáis disparando? Ah, por amigo. A ver, ¿qué vas a decir? Que todo lo que sea zombies y mujeres, sabes que los japoneses siempre van a experimentar. Tú me entiendes cuando digo experimentar. No, no, no tocan ese tema. Uy, ¿cómo ha sonado? ¿Cómo ha sonado? No tocan ese tema. Ahora localizad el Nemesis y repáralo. Es malogracioso que el primer episodio te lo ponen como una serie escolar normal y cuando se termina el episodio te ves desde fuera todo lleno de zombies en el instituto. Es una buena manera de jugar con... Si, si, es que la protagonista tiene como una rayada mental y se piensa que no hay zombies. Se piensa que está en la escuela normal. No, no, camones, camones. Me habéis tirado una bomba, eh. Ya si me matáis, mamones de mierda. Mira, mira, mira. ¡Era puro cuchillo! Que bucaque los cuatres ahí. Bucaque infernal, chaval, vale. Hay que ir para allá. Y ahora es cuando si me voy a poner esta porque... Si mal no recuerdo. Creo que viene por ahí. Pues eso, una de las protagonistas tiene como una rayada mental, como en plan trauma. Joder. No. Ya. No. La puerta está cerrada. Hace lo mismo, eh, que en el remake, eh. No teje la cara. A mi me da que... Vivieron mucho de este, eh, para hacer la nueva versión. Hombre. Hombre. Pero, ¿por qué nos ataca si somos... ...los aliados? Porque creo que le hemos quitado el controlador de la cara. Toma, yo te ayudo. Vamos, tenemos que pelear contra dos Taira. El primero y el fuerte. Cabrón. Bueno. Bueno, si esto no te parece fuerte... No, bueno, este Nemesis es peor, eh. Quitaos del medio. Porque Nemesis tiene tentáculos. Te quería hacer un placaje, eh. Nemesis te hace, hola Onichan. Y este te hace, hola Onichan. Me quedé sin balas. Qué bien. Hola Onichan. Quitaos. Es que va por ti, cabrón. Es como una granadita. No. Blindly. Bueno, ya usted te ha pegado una barra a resucitar. Eh, que... Ah, yo decía él que iba a hacer. Ahí ha acojonado, eh. Ahí ha acojonado poco. Quiero un parasito. No. 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 Ah, que tengo que encontrar la tarjeta de acceso. Yo peleando con él, como un tonto. Oh, oh. O igual tenía que esperar a que se abriera. Que no me ha quedado claro. Ve al punto que te dice. No, ahora sí. Pero antes estaba el punto. Y cuidado. Antes estaba este punto. No. Vale. Yo no lo he visto al menos. Vale. Perfecto. Entonces era hora. Bueno, os quedáis ahí peleando con él. Hemos peleado bastante bien. Ah, esta es la tarjeta. Vale. Perfecto. Hostia, que susto. Ah. Como que... Corre. Corre, perro. Corre. Te jodes. Pues sangra. Sangras, sangrarás. Pues sí que sangro. Paso de todos vosotros. Hay una cura. Hacia atrás. Había una cosa verde. Prefiero navegarme. Que tengo que... Tengo que sobrevivir a todo esto. Corre, corre. Corre, perro. Corre. Coño, puta madre. No. Esa no. Esa. O sea. O sea. O sea. Era... Y era porque los hermanos se enfadaban muy a menudo. Entre ellos. Son hermanos. Eran hermanos, sí. Los hermanos Sato. Por eso. Se pelean los hermanos. Por eso. Entre... Entre que se peleaban y uno tenía su propio proyecto, lo dejaban muy a medias. Por eso. Por eso... Ey. ¿Y tú cómo has aparecido aquí, cabrón? Por si la tomara alguna empresa como Netflix, me daría miedo. Pero bueno. Como muchos solo te pueden hacer hasta... Hasta la primera temporada. Eh... Te pueden hacer inventar series de su historia, eh. No. Lo hizo un poco. La serie animada lo hizo un poco para alargar un poco la historia. Que no estuvo mal. Pero sí que te quedas un poco flipado como diciendo... ¿Y esto a qué viene? Me esté quedando sin todo lo que me han dado, ¿sabes? Ya, ya, ya lo veo. Es por ahí. Sí, sí. No sé, sé que es por ahí. Pero... Estoy buscando balas. Cuidado con los cuatro zombies. Y los que hay aquí dentro. ¡Dios! ¡Hay muchos! ¿Tú crees? Nos rodean. Está rodeadísimo. Estoy bien. No les gusta mucho morder a estos zombies. No, a estos parece que les va más el golpear. Bueno, también tienen este parásito en la cabeza. Entonces... Tiene como acompañar. ¡Hola! Venga, Gurt, compañero. Es que el parásito ese, por lo que me estoy fijando, solo va a matarte. Solo come los zombies. Bueno... Digamos que es un parásito que abarca el muerto ya, de por sí. Sí. Qué bien. No sé si se lo puede controlar. Ya tienes arreglada la infección zombie. Ya, pero... La gracia es que cuando todo esto... O sea, Umbrella, cuando ha pasado esto, no quiere arreglos. Quiere exterminar a todo el que sepa todo esto. Qué inteligentes. Sí, porque no ves que por ellos si no iban a cerrar la empresa. Más fuerte. Más fuerte. ¿Cómo que te sientes más fuerte? No sé. Qué mierda ha sido esa. No sé. Me ha dado un poco de miedo cuando he dicho eso. Igual se ha drogado el muy cabrón, pero... Es arriba. Sí, no, no. Me ha engañado el símbolo de la huerta. Ahí detrás. Ahí hay un papelito. Vale, lo has cogido. Cuidado con los zombies. Bueno, los arañas raras. Perfecto. Lo cogí ahí. De seguido. ¡Hijo puta! ¡Corre, corre! ¡Hola, Onichon! Lo gracioso debería ser que los insectos intentasen parasitarle. No sé por qué me da a mí que lo pasara. Coger datos. Ah. Vale, perfecto. Ascensores en posos de zombies. Se abre la puerta y... Pa, 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 pa. También hay un juego con zombies que se llama Guerra Mundial Z, creo. Sí. El de la película. Yo lo he visto y... Es muy masivo, ¿no? Con los zombies. Se pasan un poco, ¿no? Se pasan un poco, ¿no? En zombies. Tienes un bonito reloj, ¿eh? ¿Quién te lo ha comprado? ¿Eh? ¿Tu daddy? ¿Te lo ha comprado tu daddy? ¿Te lo ha comprado tu daddy, verdad? ¿Eh? Se lo ha comprado Batman. ¿Puedo ser tu daddy? No, bueno. Voy a ser tu daddy. Ven aquí. Vale. A ver. Antes de nada... Mira si... Ah, espera. ¿Por qué había una granada? Perfecto. Por lo que decía, el de Guerra Mundial Z también me parece muy masivo. He visto trailers y se pasan mucho con los zombies. Sí, sí. Bueno. Creo que es ahora, Daku. ¿Qué? Ah, sale. Vale. Vale. Sin sonido, pero vale. ¡Hala! Imitamos el ruido. Hace... Tendría colgada y pongo un ratat aquí, al lado. ¡Pumba! ¡Catapum! El catapurro. Esto... Pues está guay también el diseño. Sí, recuerda que ese... Que ese no va a ser el que se quede, ¿eh? ¡El nuevo no me disgusta! ¡Ah! ¡Hostia! Dios. Suerte que en el juego no tienes arma, ¿no? Molaría que ahora aparecería el Tyrann. El Tyrann y si le hacen a hostias, el Tyrann y este. ¡Ah! Molaría, pero no creo que pasara. Vale. Voy a bajar, porque creo que la mejor manera es bajar. Y lo tenemos que capturar. Primero hay que debilitarlo mucho. Así que voy a tirarle un par de granaditas. Toma una granadita. Dos granaditas. Tres granaditas. Cuatro granaditas. Y yo me voy a dar vida. ¡Horro! Estoy bastante mal. No jodas, si estás bastante mal. Eh... Métete por aquí. No consumas... No consumas aún la poción esa. Las hierbas. No, por ahora no. Las hierbas vienen bien que estén por el suelo. Te lo están los zombies, ¿no? Si. Bien. ¿Eres un zombie inmortal o qué? Perfecto. ¿Viste el juego este de Poneworks? Eh... No. ¿De quién estás hablando? Tú... Uno de VR. No. No, yo no sé cómo la gente no se marea con juegos así. Eso explícaselo a los que lo juegan. ¿Es en plan shooter? Pero marea, a mí me marearía jugarlo. Vale, no quiero volver a empezar la partida. Aún tengo también sprites por ahí arriba, así que... ¿Dónde vas? Madre mía, un spray por ahí. Vamos a correr a correr. ¡Oh! Otro por ahí. Mis amigos creo que han muerto. Y ahora vienen estos. Vale, ya va a la mitad de la vida. ¿Dónde te? ¿Pero a quién atacan? ¿Al tirán o a ti? A los dos. A los dos. Vienen a atacar a los dos. Y todos mis compañeros están muriendo, así que... Hay un compañero infectado. Que le dan al compañero. Pero deja que los mata a los de arriba. Ya, pero bueno. A menos así... Según un compañero muerto, así que voy a ir a voler. Corre, 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 corre. Ya estás en marcha. Abre bien. Y ya. ¿Para de llegar zombis? No, no, eh. Claro. Ve a curar a Forage. Ya está. Porque me lo ha pedido Daku, eh. Que si no... Si no me lo pide Daku... Ahí dices que es súper jodido, infectado. Sí, no. Cuando se infectan es eso. Ya ha gritado. Creo que tiene la cuarta parte de la vida. Mi pregunta es... ¿Cómo estos pueden capturarlo? Pero les da tantas pesadillas a los del remate... A los del 3. Ya verás. Vale, que estos son más fuertes. No. Me han infectado. Mierda. Parece que me han infectado. Hostia, ¿dónde tengo que ir? Busca un bote. ¿Ves por qué la tenía que...? Ahora, ahora. Que le den por culo. El chute. El chute. ¡Corre! ¡Corre! ¡Qué puto amo eres, ¿no? Aquí me mataban un huevo, eh. ¿Ves? Como no ha pasado nada por ponerle aquella locura. Que casi me muero yo. Está todo controlado. Estado reactivo. Nada. Jazz de los nuestros otra vez. Ah, nos ayuda. Bueno. Ahora se marchará a matar a los... Ahí está. Está buscando el bazooka. Es que esto es justo antes del 3. Porque está buscando el bazooka. Creo que es justo antes del 3. Ahora se irá diciendo... ¡Starr! ¡Starr! Claro, porque tiene su... Ahí, ¿ves? Ahí habría dicho... ¡Starr! Tiene su programación. Matar a todos los stars. ¡No he muerto ninguna sola vez! Me dan una D. Tu mejor partida. Me dan una D. Una D por matar poco y por objetos, pero bueno. Poco importa. Qué poco, eh. O sea, qué poco ha durado el episodio, ¿no? ¿Cuánto? No lo sé. Ahora lo voy a mirar. Pero ha durado súper poco. Me da a mí. Podría ser. 32 minutitos. O sea, bueno. Lo justo. Y no puedes recortar. No, en este no. Este lo voy a hacer bien. O sea, este va a ser tirado. Bueno, gente. Tal como está. Lo único que lo editaré para que se vea un poco mejor. Y para poner los créditos. Ya estáis los créditos de toda la vida. Nos veremos en prescindible. ¿Y este qué era? ¿El capítulo 5 o 4? Ahora mismo no lo sé. Creo que 4. ¿4? El que acabo de hacer, digo, eh. Quizás 5. Bueno, pues quedan 2 más. Y el último es muy sencillito. Pero intentaré terminarlo en plan jodido. A ver si lo consigo. Y si no, en plan sencillo. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. 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 Adiós.